¿Cuál es tu color favorito? ¿Amarillo o verde? En ese sector están los alumnos que hoy defienden el color amarillo. En ese sector están los alumnos que hoy defienden el color verde. Escoge uno porque podría ser el equipo ganador. El equipo verde tuvo tres aciertos, pero el equipo amarillo tuvo seis aciertos y se llama el minuto de... ¡El Juego de los Pines! Megamatch, domingo, 4 de la tarde, por Veneción. ¡Gracias!